Aquí nos encontramos en el parque de Lalibar, toda la familia, ahí está la tía Persi, tía Persi, tía, tía, saluda, Luz, Marcia, Naira, mi mamá, hola, ¿estás contenta? ¿Y Aurelio? Sí, ahí está, siendo las 10 de la noche estamos por acá, Sebastián, papi, di hola, 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 aquí, 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 aquí está, ya se quiere ir a la casa, acá están, miren los pescaditos, no se ven los pescados, sí, sí se ven, mira, están grandes, grandes los pescados, ahí está la virgencita, qué hermosa noche de luna, qué hermoso a todos Dele, pásale ¡Gracias!